Aquí estamos de vuelta con las noticias, en RPT llegamos a la información deportiva, los tecondos del Cesar ganaron medallas en torneos nacionales. Buen resultado obtuvo el tecondo cesarense en la segunda copa deportiva HANA realizada en Tocantzipá, Cundinamarca. Al evento asistieron por el Cesar 11 deportistas quienes se trajeron 11 medallas demostrando su supremacía en esta disciplina. 8 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce trajeron estos cesarenses que tuvieron un excelente desempeño reflejado por supuesto en las presidias logradas. Alcanzaron oro Francisco Bersia, Estefani Mendoza, Karen Arica, Angie Valderrama, Javier Orjuela, Javier Baca, Arnold Monk y Eduardo Ortiz. Erika Pedroso y John Lozano alcanzaron medallas de plata y el bronce fue para Caterin Baca. Estos deportistas se integraron en el club de tecondo Casa Grandes que viajó desde Bosconia en representación del Cesar. Estos deportistas se integraron en el club de tecondo Casa Grandes que viajó desde Bosconia en representación del Cesar.